Se están agarrando machín a vergasos por allá, machín de más Escucho el otro auto de acá, volviendo también Se están acabando al carro Ahí había un vato, yo lo estaba cazando, ahí se quedó, ya no lo vi moverse y de hecho lo estuve cazando un buen rato Voy a quedarme aquí un poco porque acabo de levantar en llamas a aquel güey porque le estaban disparando desde allá, desde hecho ¿Lo vieron? ¿Qué queda? Güey A ver, asómate para acá para tumbarte, chingar a tu puta Me querías hacer de ti nada más para irme ya de aquí Vámonos No es hora Bueno, todavía no es hora De hecho, todavía no es hora, todavía no es hora Aguanto Me va a tocar moverme a esa posición No es hora Tomarme la bebida energética No me tomé Qué pendejada Ahora sí Vámonos Qué pedo, porque voy al revés Qué pedo, porque voy al revés Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Error Problemas técnicos, amigos Lo bueno que tengo es a madre Ah, sí Muchísimo mejor A ver Me voy a quedar Aquí Estoy seguro que ese güey sigue ahí Bueno, no estoy tan seguro Quedamos siete Quedamos siete Es lo bueno Voy a ganar Puta perra madre Me voy a tener que Mover otra vez Esa pendejada Espera a ver que se mate Última hora se salió del juego ese güey Creo que Creo que se salió del juego En cinco segundos Es hora Wow Pues puedo quedarme Puedo quedarme aquí Puedo quedarme aquí Y ahorita que ya sea la buena hora Avanzar En unos 30 segundos más Creo que Se vuelve a restaurar la zona ¿No? Un minuto y medio Pues bueno Bueno Al menos desde aquí yo tengo ventaja Pero desde allá no tanto Ya lo miré Ya lo miré Ya lo miré Ya lo miré No sé si le llegué Pero ese güey está ahí Está ahí Eso es si yo vivo No tengo chaleco Es el pedo Es el pedo Que no tengo chaleco No encontré ningún chaleco Y por eso me baja más la vida más rápido Esa pendejada Voy a esperar a que se levante Porque este güey Creo que aquí estoy bien Creo que aquí estoy A justo A justo Ya te miré Ya te miré Ya te miré El corazón Lo tengo a tope Somos los últimos Somos los últimos Somos los últimos Somos los últimos Ese güey Bueno Ella piensa que Él piensa que Me está aventando granadas Muy sabiamente Pero no hay pedo Ahorita yo lo voy a matar Yo sé que yo lo voy a matar Bueno no 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 me jodas No me jodas No puedo creerlo Ya van dos veces Chingan todos No me jodas